Bien, gracias maestro. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio con la capacitación. En esta actividad nos acompaña el maestro Arturo Jaime López, él es responsable de la unidad de transparencia en la Junta de Asistencia. Maestro, les cedo la palabra. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, qué bueno. ¿Puedo compartir? Muchas gracias. Ayer, alguna persona de los que están aquí nos puede ayudar a resumir lo que platicamos ayer, considerando que esto es una plática. Ya vimos que el objetivo de la misma es identificar la importancia del aviso de privacidad como un mecanismo para proteger los datos personales de los usuarios. ¿Quiénes son los titulares? ¿Alguien me puede decir quién es el titular de los datos personales? ¿Alguien? A ver, vamos a ver. De manera voluntaria, ¿qué les parece, Aurelia? Aquí tengo el nombre de Aurelia, me apareció por orden alfabético. Hola Aurelia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, Aurelia. El concepto de titular de los datos personales. ¿Quién es el titular de los datos personales? Bueno, seríamos nosotros como ciudadanos. Así es, nosotros como ciudadanos. Los menores de edad no son considerados ciudadanos. ¿Son titulares de los datos personales? Bueno, de alguna manera, sí, porque filtran información también. Entonces, como por derecho, también obviamente tienen ese, obtienen ese derecho a su privacidad. La respuesta es correcta. Si una persona está en estado de interdicción, esto es, no puede decidir por sí misma, ¿es titular de sus datos personales? Aurelia. Sí, ¿un qué, perdón? Una persona que no tenga posibilidad de decidir, digamos una persona que esté en estado de coma o una persona que tenga alguna capacidad diferente y que no pueda decidir o que no pueda expresar sus decisiones en torno a sus datos personales, ¿también lo podemos considerar como titular de los datos? ¿Qué te parece, Aurelia? ¿Me puedes decir sí o no? No te preocupes. Sí, también, también, justo por las condiciones en las que se encuentra, sí, desde luego también obtienes sus derechos. Sí, también es titular de los datos personales. Así es. También. La respuesta es correcta. Fíjense, y aquí nos surgen algunas preguntas interesantísimas que ustedes podrían enfrentar en situaciones derivadas de su trabajo. Por ejemplo, y esa es una discusión casi filosófica o legal, no sé, ¿una persona que no ha nacido tendrá datos personales? Y esta pregunta ya la abro para todos, ya no solamente para Aurelia, porque es relevante. Una persona está embarazada, tiene cinco meses de embarazo y su bebé que está creciendo en su vientre, ¿tendrá datos personales? Digo, para tratar de hacer complejo este tema y no irnos por la facilita. Esto pasa, ¿no? En las instituciones de asistencia privada suelen tener personas que están embarazadas. ¿Qué me dice? A ver, vamos a ver. Yo digo que no, porque aún no es una persona física como tal. No tiene un nombre definido, no está registrado ante la ley. Entonces, yo digo que no. ¿Cuál es tu nombre, compañera? ¿Hola? Soy Nidia. Nidia, hola Nidia. Hola, Nidia. Ok, hola, buenas tardes. Bien, esa es una respuesta interesante y la estás argumentando. Bueno, yo nada más con el afán de hacer complejo la materia, preguntaría, si partimos de la base de que los datos personales es toda aquella información referente a una persona física identificada o identificable, esa es la definición, la definición canónica, una persona de 5 meses, pues es una persona física, identificada así e identificable también. Algunos de los datos personales definidos por la ley son, por decirte algo, la forma de las manos, la huella digital, la forma de los ojos, la forma del cuerpo, etc. Eso son datos personales. También, por ejemplo, un dato personal es el ritmo cardíaco. Si a mí me hacen un electrocardiograma, mi ritmo cardíaco es un dato personal y de hecho es un dato personal sensible. Por lo tanto, yo no podría dar a conocer o alguien no podría dar a conocer un electrocardiograma mío porque es un dato personal y sensible, un dato biométrico. Más aún, si hay algo que nos define por antonomasia en términos bioquímicos, es el ADN, el ácido desoxirribonucleico y el ARN, el ácido ribonucleico, que se encuentra en cada una de las células de nuestro cuerpo, excepto en los espermatozoides y en los óvulos que solamente tienen la mitad de la información genética. Pero hablando ya de una persona de cinco meses, cada una de sus células contiene toda la información genética que es identificable o es asignada solamente a esa persona y a nadie más y que además es irrepetible. En ese sentido, vuelvo a replantear la pregunta al grupo. ¿Alguien de cinco meses tendría derecho a la protección de sus datos personales? Sí, por supuesto. Hola, ¿cuál es tu nombre? Paulina. Paulina. ¿Por qué crees que sí? Por estas razones que he argumentado o podrías suscribirlas también y además añadir alguna otra. Bueno, pues obviamente por las razones que dio, de que es información personal, ¿no? Y aparte porque es como un derecho ya garantizado en diferentes, pues como actas en la Constitución, en diferentes anexos, la protección de datos y eso, la privacidad, el derecho a privacidad. Sí, así es. Ahora, muchas gracias por tu participación. ¿Me escuchan bien o prefieren que me ponga los audífonos? Yo sí la escucho. ¿Me escuchan muy bien? Sí. De todas maneras, mis audífonos, por favor. Por favor. De todas maneras pedí a ver mis audífonos. Ok. Ponganos de terminar el día viernes de manera compleja. Entonces, hagamos otra pregunta. Déjenme, me pongo mis audífonos. Hagamos otra pregunta. Y estas preguntas no son ociosas, ¿eh? Porque ustedes se pueden enfrentar a ello. Prefiero que lo dilucidemos aquí y no que estén en una situación donde tengan que enfrentarse a esta pregunta y que no sepamos exactamente qué decir mejor en este momento. Creo que es el momento adecuado. Pregunta. ¿Una persona fallecida por cualquier circunstancia tiene derecho a la protección de sus datos personales? Esta pregunta es abierta para el grupo. ¿Tiene derecho a la protección de datos personales alguien ya fallecido? Yo siento que es un poquitito difícil el cuestionamiento. Yo creo que esa es responsabilidad de los deudores decidir. Yo considero que sí debe de permanecer su privacidad. O sea, debe de continuar el derecho. Aunque obviamente hay limitantes. O sea, tienes el derecho a tus datos personales en tanto no interfieran con alguna disposición legal, ¿no? O con alguna investigación. Eso es cierto. Sí, sí, porque aún la ley de protección de datos personales establece excepciones a la protección de los mismos. Me estoy poniendo los audífonos. Establece excepciones a la... ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Hola? Sí. Sí, perfecto. Ok. Sí, eso es bien. Mejor aquí. Déjenle, pongo aquí optimizar. Ya le di optimizar. Espero que el sonido efectivamente sea óptimo. Bien. Sí, hay excepciones. Hay excepciones a la protección de datos personales. Por motivos de salud, por motivos de seguridad pública, son algunas de las excepciones. Por la investigación de delitos, también son excepciones a la protección de datos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que pudo haber ocurrido. Ustedes saben, yo trabajo en una IAP. Todos los que estamos aquí trabajamos en la misma IAP. Y ustedes saben que mi tipo de sangre es O positivo. Ah, ok, Guadalupe Ruiz, ahorita voy contigo. O bueno, de una vez voy contigo, Guadalupe. Adelante, por favor. Mira, Arturo, como acabas de comentar... Guadalupe Ruiz. Sí, como acabas de comentar, tanto de lo que decías del bebé si tenía derecho A, como la persona que ya falleció, B, aquí tenemos un truco también en la parte legal, porque también actualmente hay lugares donde dicen que también pueden abortar. Y ya tienen nefis dentro. Ahí cómo cabe con la parte de esa parte privada o que tenemos de derecho de privacidad. Y la segunda, cuando una persona fallece, él ya no va a reclamar ninguno de sus derechos. Entonces, ahí sí también tenemos la otra parte legal, que eso lo tendría que hacer ya un tercero. Entonces, ahí cómo podríamos nosotros realmente ver qué sí y qué no tenemos de parte de participar en esa área, de la parte de privacidad de nuestros derechos. Ok, gracias por tus preguntas. El planteamiento de la primera, no lo alcancé a escuchar muy bien hasta que subí el volumen. Entiendo que me dijiste que en algunos lugares, bueno, se habla del derecho al aborto, y qué pasaría ahí, ¿no? ¿Es así, es correcto? Así es, sí. Ok, sí. Bien, de todas maneras, la persona de cinco meses de gestación, de cuatro, de tres, de dos, tiene datos biométricos, datos sobre su salud, datos genéticos, que no necesariamente porque hubiese sido abortado, tendrían que darse a conocer. Esto es, una persona podría decidir abortar. Ok, ya, la persona decidió abortar. Está en alguno de los supuestos de la ley que se lo permite. Ok, ya abortó. El feto, la persona en formación, sigue teniendo datos personales. No tendríamos por qué difundirlos. Me refiero, este, hablando de datos, estamos hablando en este momento del derecho a la protección de datos, no tanto así del derecho al aborto. En este caso, podrían persistir ambos, el derecho al aborto de una persona y también a la protección de los datos personales. Porque en este caso, bueno, ya sería una persona fallecida. Y lo mismo ocurre con alguien que, imaginemos, que falleció de un accidente o de muerte natural, lo que sea, a los 20 años o a los 80 años, por decir algo. Efectivamente, él no puede ya ejercer por sí mismo sus derechos, su derecho a la protección de datos personales, a la intimidad. Pero sí, las personas, sus deudos, sus familiares directos, sí podrían reclamar su derecho al honor y a la protección de sus datos personales. Por ejemplo, si alguien falleció de, no sé, de alguna enfermedad, que la persona, que sus deudos no desean que sea conocida, pues entonces, sí, se debe de proteger los datos, su derecho a la privacidad, a la intimidad y al humor de la persona fallecida. Por ese motivo... ¿Yo puedo participar? Sí, claro, por supuesto. Nada más si nos dices tu nombre, con todo gusto. Alma, y me parece que son los derechos post-mortem, en donde el cuerpo tiene derecho a ser tratado con dignidad, justo a cuidar su... de como toda esa parte, ¿no? De cómo falleció, de cómo... Y pues sí, la familia, y en este caso si no existe la familia, pues el Estado es el que está obligado a proteger los derechos, ¿no? De esa persona que ya no está viva. Así es. Su derecho al honor, a la dignidad, y evidentemente eso pasa por proteger los datos personales de la persona fallecida, sea la que fuere la circunstancia. Excepciones. ¿Qué excepciones sí hay? Les decía, imaginemos que todos nosotros trabajamos en la misma IAP, y todos ustedes saben que mi tipo de sangre es O negativo. No es mi tipo de sangre real, pero imaginemos que es O negativo. Eso es un dato biométrico y es un dato sensible. Imaginemos que yo voy caminando, me resbalo en la escalera, chin, me caigo, me pego en la cabeza y quedo inconsciente. Y me estoy desangrando. Y entonces ustedes se percatan que si no rápidamente llaman a un médico, yo puedo fallecer desangrado. Y entonces llega el médico, llega la ambulancia y dice, esta persona necesita una transfusión sanguínea de inmediato o va a fallecer. Y entonces uno de ustedes sabe que sí, efectivamente, mi tipo de sangre es O negativo. Y el médico les pregunta, quiero que me digan el tipo de sangre de esta persona para poder hacer una transfusión sanguínea o muere. Entonces alguien dice, yo sé que es O negativo. Ese es un dato mío, es un dato personal, es un dato sensible, es un dato biométrico. Pero en esas circunstancias, ustedes están exceptuados de proteger mis datos. ¿Por qué? Porque hay un valor que está encima de ese, que es el derecho a la vida, que es el principal. Y si en la vida, pues los demás derechos difícilmente se pueden ejercer. Entonces en ese momento ustedes pueden decir, ah, sí, es O negativo, hágale una transfusión y sálvele la vida. Ese es un ejemplo donde no podemos revelar datos personales que conozcamos, que estén en nuestro poder. O a lo mejor no lo saben de memoria, pero rápidamente van a mi expediente laboral y ahí está mi tipo de sangre. Y entonces ya señalan cuál es mi tipo de sangre al médico y me salvan la vida por una transfusión. Guadalupe Ruiz, adelante, por favor. Oye, ¿y qué pasaría en este caso, por ejemplo, si son testigos de Jehová y que no permiten la transfusión? Te digo porque me ha tocado así, en la parte sensible, donde nosotros vemos testigos de Jehová, bueno, ellos no tienen transfusiones. ¿Y cómo le hacen? Sí, esa pregunta es interesantísima, porque ahí hay un tema de conciencia. Los testigos de Jehová efectivamente no permiten la transfusión sanguínea y en ocasiones no permiten que haya donación de órganos, por ejemplo, hígado, riñón, etcétera. Bien, en una situación así de delicada y así de difícil, nosotros lo que podríamos hacer es, si un médico nos pregunta cuál es el tipo de sangre de la persona, ok, yo tendría que decir, ah, bueno, es un tipo de sangre o negativo, esta persona, es el tipo de sangre. Ahora, si la persona está en posibilidad de negarse, ella puede tener el derecho a negarse. Si hay algún familiar de la persona que decida no acceder a una transfusión de sangre, bueno, pero ya será una cuestión posterior y ajena a ti. En este caso, tú sí, si tú revelas datos personales como el tipo de sangre, no eres sujeta a ningún tipo de sanción, dadas las circunstancias que estamos recreando de manera imaginaria o hipotética. En este sentido, nosotros no tendríamos problema por revelar, porque así lo establece la ley, por motivos de salud podemos revelar datos personales. También por motivos de seguridad pública y de investigaciones en materia de procuración de justicia. Por ejemplo, imaginemos, en todos los casos me estoy poniendo como ejemplo yo, pues para no usar a nadie más, y para evitar esto, ¿no? Imaginemos que yo soy un ladrón de bancos, yo soy un ladrón de bancos, y entonces a mí ya me busca la policía. Y entonces yo digo, ¡Chin! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde no me encontrarán? ¡Ah! Pues en una institución de asistencia privada, ahí no me van a encontrar. Y entonces yo digo que quiero ser ayudante en la IAP, y ustedes me dan trabajo. Y me dan un trabajo donde incluso yo puedo quedarme ahí, igual hasta soy velador de la IAP. Entonces, yo estoy ahí, ya llevo un año, dos años, y ya, ahí estoy, escondido de la justicia que ya me buscan. Pero de repente alguno de ustedes encuentra mi fotografía, un dato personal, encuentra mi fotografía en alguna página de la Fiscalía General, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Fiscalía actualmente, y dicen, ¡Ah! Pues esta persona la están buscando, porque es un ladrón de bancos. Y es el mismo que está trabajando como velador en mi IAP. Entonces ustedes en ese momento, podrían decir, con base en esta fotografía, podrían decir, mira, mira, este, no sé, policía, ministerio público, lo que fuera. Esta persona que tiene esta fotografía, sus rasgos fisonómicos, coinciden con esta fotografía que te estoy mostrando en este momento, que es del velador de mi IAP. Y entonces ahí ustedes no tienen problema en revelar datos personales. Ese es el tipo de, por ejemplo, excepciones que tenemos a nuestra obligación de proteger datos personales. Ok. Bueno, estamos haciendo un repaso. Sí, y nada más. ¿Cómo te llamas? Aurelia. Aurelia. Justo eso también quería compartirles, que en mi caso, justo en la institución donde laboro, en nuestras credenciales, vamos, de la institución, si nos piden el tipo de sangre, que lo traigamos en la credencial, justo por esta situación que ya menciona, ¿no? Este, en caso de riesgo, porque al final de cuentas, estamos en lugares de riesgo, empezando por los sismos. Entonces, o algún accidente, justo en caso de un derramamiento, una emergencia, pues sí, tenemos que saber, o tienen que saber nuestro tipo de sangre, y está justamente en la credencial, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, yo veía justo, vamos, me ganaron, pero este, justo quería mencionar eso, que nosotros como IAPEPS, sí, mantenemos a la vista el tipo de sangre, ante cualquier emergencia. Gracias. No, gracias a ti, Aurelia. Háblame tú, dime Arturo, nada más. Sí, efectivamente, nosotros en la, en la Junta de Asistencia Privada, también tenemos el tipo de sangre en la, en el reverso de nuestra credencial, que nos acredita, los compañeros que están aquí, este, Fernanda, por ejemplo, que trabaja para la Junta, sabe que sí, efectivamente, ahí está nuestro tipo de sangre, por una situación así, procuramos tenerla siempre volteada, porque pues es un dato biométrico, es un dato sensible, pero sí, sí, efectivamente, esto que señalas es, es correcto. Eh, quiero pasar, quiero compartir con ustedes una pantalla, eh, pero estoy viendo cómo, cómo le hago para compartir, eh, porque no veo aquí el, icon, el icono, el iconito para compartir, para que pasemos inmediatamente a, a la construcción, o a la revisión, de su, eh, de su sistema de datos, perdón, de su aviso de privacidad, de su sistema de datos, es que como estamos trabajando con sistemas de datos, ahí con los compañeros, a nueva función, a ver, déjenme ver, está compartiendo pantalla, sí, pero quiero compartir otra, nueva compartición, ah, ok, ahí está, a ver, aviso de privacidad, aquí tengo un aviso de privacidad, compartir ya, ya le caché, ¿están viendo la pantalla del aviso de privacidad? No, todavía estamos viendo la presentación, ya, ah, está viendo la presentación, ya está, ya está, ya está, ya está, ok, gracias, se tardó unos segundos, ¿verdad? Pero ya está, ok, este, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, antes de que pasemos a, a la parte del aviso de privacidad? Porque sí me interesa mucho que, que vayamos revisando, este, de manera paralela, eh, sus avisos de privacidad, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, antes de que pasemos a esto? En este momento, no. Ok, vamos a ir, generando sobre la marcha, bien, aquí tenemos un aviso de privacidad, eh, integral, que es el que tiene todos los elementos que debe de tener, y también tenemos el simplificado, donde nada más reducimos, y solamente presentamos algunos de, algunos de los elementos, ¿por qué se hace, cuando se reduce? Pues por cuestión de espacio, puede ser que en el formato, donde yo recabe, datos personales, eh, no sea muy grande, entonces solamente tengo espacio, tengo un espacio pequeño, y entonces utilizo el simplificado, pero, tengo que establecer, que, el aviso de privacidad integral, está ubicado en mi portal de internet, en otro lado, ¿no? Entonces, generalmente en los portales de internet, es donde ponemos a disposición de todos, el aviso de privacidad integral, acuérdense que ayer les comenté, espero que les haya comentado, si no se los comento ahorita, que, el formato del aviso de privacidad integral, es recomendable, es una buena práctica, que lo tengan disponible, en sus respectivos portales, de internet, este, déjenme ver, a ver si puedo ir por un vasito de agua, por favor, gracias, sí, entonces, es una recomendación, que pueden ustedes hacer, a sus autoridades, publicar su aviso de, de privacidad integral, ok, elementos, vamos a ir, de manera paralela, fíjense, dice, primero, quién, primero tenemos que identificar, gracias, primero tenemos que identificar, quiénes somos, aquí dice, la junta de asistencia, privada del distrito federal, aquí tendría que decir, el nombre de su institución, de asistencia privada, lo tienen a la mano, este, ayer se los pedí, que lo tuvieran a la mano, si lo tienen a la mano, pero aún no se ve la pantalla, la otra pantalla, con el aviso de privacidad, no se ve, no, no pueden ver, el aviso de privacidad, que estoy presentando, yo sí la veo, yo también la puedo ver, de hecho, incluso ya la estoy, este, subiendo un poquito más, dice, formato de, disculpa, una duda, fue de otra sesión, es que yo apenas hoy, es la primera que entré, sí, tuvimos una primera sesión, el pasado miércoles, igual de 12 a 2, ¿cómo te llamas? Paulina, Paulina, hola Paulina, sí, el día miércoles pasado, tuvimos una sesión, de 12 a 2, no, no estuviste enterada, Paulina, no, de hecho, nos llegó el aviso, ayer, de si queríamos entrar, para hoy, pero bueno, mil gracias, lo tomo, y más o menos, no te preocupes, Paulina, mira, te voy a hacer, me pasó lo mismo, de hecho, no me había, el link, hasta hace unos minutos, pero, la inscripción, me apareció, con fecha de hoy, o sea, sí, con fecha de hoy, y entonces, es por eso, que perdí la otra, este, ¿cuál es tu nombre, compañera? Aurelia, Aurelia, ok, Paulina y Aurelia, les voy a hacer llegar, la presentación, muy bien, para ustedes dos, y para todos los demás, donde vienen, los conceptos, que estuvimos allá, revisando, y de alguna manera, este, por eso quise empezar, digamos, con un breve repaso, por este tipo de temas, que sí ocurren, de todas maneras, ustedes ya tienen, mi correo electrónico, institucional, el correo electrónico, del trabajo, este, por si tuviesen, alguna duda, y perdón, maestro, también en el canal, de YouTube, en los próximos días, podrán encontrar, la grabación, de las sesiones anteriores, para que también, les pueda ayudar. Perfecto. Bien, muchas gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, empezamos. La Junta de Asistencia Privada, del Distrito Federal, ahí tiene que aparecer, lo primero, identificar su institución, de asistencia privada. Entonces, ahí pueden poner, Cáritas, IAP, etcétera, etcétera. ¿A través de quién? ¿A través de quién? Pregunto, no necesariamente, todas las IAPES, tienen un área, que se pueda dedicar, exclusivamente a esto. Sería, este, absurdo, de mi parte, pretenderlo. Pero sí puede ser, quizás, a través de su, de su área de administración, de su área de recursos humanos, o de su área jurídica, por ejemplo. Entonces, ahí tienen que poner, ¿a través de quién? Ajá. Lo siguiente, que tienen que poner, es el domicilio, de su IAP, o el domicilio, a donde yo puedo ir a ejercer, mis derechos arco. A ver, aquí voy a pedirles, por favor, a alguien, para ir, este, matando dos pájaros, de una pedrada, derecho arco. ¿Alguien le puede decir, a la compañera Aurelia, y a la compañera Paulina, ¿qué son los derechos arco? Sí, los derechos arco, son derechos, es, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, al tratamiento de datos. Perfecto. Este, ¿cómo te llamas, compañero? Alejandro. Alejandro, gracias, Alejandro, es correcto lo que dices. Es eso, compañeras, acceso, rectificación, cancelación, y oposición. Ayer ya veíamos, que cualquier persona, podría ir, a su IAP, y hacer una solicitud, de derecho arco, si es que fue, este, si tuvo ahí, algún tipo de relación, con ustedes, haya sido laboral, o bien, que ustedes le hayan prestado, servicios asistenciales. Pero, incluso yo, o sea, yo podría ir mañana, no mañana, no creo, porque es sábado, yo podría ir el lunes, a cualquiera de sus instituciones, de asistencia privada, y ejercer mis derechos arco, por lo menos el derecho de acceso, o sea, yo puedo ir mañana, a la que sea, aquí nadie se rinde, por decirles algo, y decirles, oigan, quiero ejercer mi derecho de acceso, y ustedes me pueden decir, ok, sí, está bien, van a buscar en sus expedientes, y se van a dar cuenta, de que no tienen datos personales míos, y en ese sentido, tendría que ser la respuesta, decirme, ah, ok, Arturo, Jaime López, ¿qué crees? Que derivado de tu solicitud, de acceso a tus datos personales, no tenemos ningún dato tuyo, y yo les voy a decir, ah, ok, muchas gracias, este, buenas tardes, y ya, pero sí podría decir, el hecho de que no haya. Te tengo una pregunta, leyendo aquí el formato, de aviso de privacidad, dice, los datos personales que recabemos, serán utilizados, con la finalidad de conformar los expedientes, ese mensaje, lo puedo anexar, a mi documento, para que mi tutor me lo firme, ¿me he enterado? Por supuesto, gracias, por supuesto, porque el formato del aviso de privacidad, tiene los elementos, que debe de contener, pero, es el piso mínimo, nosotros podemos enriquecerlo, siempre en beneficio, de los usuarios, de las personas, fíjense que no digo ciudadanos, digo personas, considerando esto, que menores de edad, también lo, también podrían, tienen estos derechos, son titulares, de sus datos personales, ok, lo siguiente entonces, es el domicilio, a donde yo puedo ir, a ejercer los derechos arco, a lo mejor, no es el mismo, de su sede, o de su matriz, pero sí es donde yo puedo, ir a ejercer mis derechos arco, aquí en este caso, en el caso de la junta, es Calderón de la Barca, número 92, Colonia Polanco, Quita Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal TAN, ojo, digo nada más, como dato ahí, curioso, la unidad de transparencia, donde un servidor trabaja, ya no va a estar en Polanco, ya vamos a estar en Coyoacán, ¿ustedes alguna vez han ido al CECAPIS? Sí, yo sí, yo también, ah, perfecto, está ahí en Coyoacán, en la colonia del Carmen, muy cerca del metro, del metro general Anaya, ahí estamos, entre el metro general Anaya, y el centro de Coyoacán, el famosísimo Jardín Hidalgo, ahí está el CECAPIS, y ahorita estamos trabajando, desde casa, pero, ya cuando nos regresen a las oficinas, vamos a estar ya en Coyoacán, entonces, cualquier asunto, si ustedes se opusan ir de manera presencial, pues, estamos a sus órdenes, ahí en Coyoacán. Bien, después de la dirección, dice, es la responsable, ya ayer habíamos visto el concepto de responsable, las JAP son las responsables, del tratamiento de los datos personales, ayer habíamos visto que tratamiento, implica la conservación, la modificación, el uso, el acceso, etcétera, por cualquier vía de los datos personales, incluyendo el que yo los vea así nada más, eso es tratamiento. No necesariamente, significa que le saque fotocopias, o que le saque un video, etcétera. ¿De acuerdo? Tengo nuevamente una pregunta. Adelante. Estos datos personales, respetando el texto que hace un rato mencioné, ¿también puedo utilizarlo para los datos personales de mis auxiliares? Sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto, sí, de nada. Por supuesto que sí, todas las personas, tenemos derecho a la protección de los datos personales. Efectivamente. Muy bien. ¿Es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona? Ok. Aquí nosotros tenemos en la Ciudad de México el concepto de sistema de datos personales. Ustedes no lo tienen, ustedes me refiero a nivel federal, no existe este concepto de sistema de datos personales, pero ustedes ahí van a señalar que son las responsables del tratamiento de los datos personales, y que son ustedes quienes los van a resguardar hasta ahí. Después dice, les digo, en la Ciudad de México existe el concepto de sistema de datos personales, y estos sistemas de datos personales están registrados ante el Info Ciudad de México. A nivel federal no existe este concepto, debiera de existir. Por alguna razón a nivel federal no han querido implementarlo, pero basta con que ustedes señalen que la IAP es la responsable de la protección y el resguardo de estos datos personales. Ajá. Perfecto. Y después de ahí van a poner la base legal, el fundamento legal, que les permite, les obliga, los faculta, para recabar y proteger los datos personales. En este caso, sí podemos iniciar, y sí deberíamos de iniciar, con el artículo sexto y el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso sí, también con el artículo tercero, cuarto, etcétera, los que ustedes alcanzan a ver ahí, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Hasta ahí. Los demás, esos aplican para la Junta de Asistencia Privada. Ahí ustedes ya tienen que señalar los datos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de particulares. En este caso, ayer veíamos que las IAP son particulares, son personas morales, el derecho privado, esto es particulares. Entonces, una vez terminado esta parte, continuamos con lo que sigue, la finalidad. Los datos personales que recabemos, en este caso ustedes, lo pueden poner tal cual, serán utilizados con la finalidad. Recuerden que las finalidades tienen que ser ilícitas, o sea, tiene que haber un marco normativo que lo permita, y los datos personales que se recaben, tienen que mantener el principio de proporcionalidad. No recabar más datos personales, que aquellos que sean estrictamente necesarios, para la finalidad prevista. Y en este caso, la finalidad está ligada, a el objeto asistencial, de cada una de las instituciones de asistencia privada. ¿Cuál es su objeto asistencial? Bueno, cada uno de ustedes lo sabe, y varía de IAP a IAP. Ok. Aunque la verdad, yo lo que he visto, antes de la pandemia, cuando teníamos estos cursos de manera presencial, lo que he visto, y lo que me platicaban, de las diversas IAPs, es que suelen tener prácticamente todos los tipos de datos. Quiero preguntarles en este momento, ustedes en sus expedientes, me imagino, que prácticamente tienen todo tipo de datos. O sea, tienen datos identificativos, tienen datos de domicilio, tienen datos electrónicos, tienen datos sobre la salud, tienen datos psiquiátricos, tienen datos incluso hasta religiosos, o de preferencia sexual. Es así, no les estoy pidiendo que me digan, que me hagan identificarle a las personas. Ayer ya vimos el principio de disociación, el concepto de disociación, pero, ¿es así? O sea, ¿tienen en sus expedientes, prácticamente todo tipo de datos? En mi caso, sí. En nuestro caso, sí. Tanto de alumnos, como de personal. los demás compañeros que están aquí también. Por ejemplo, si en una entrevista sale, no sé, preferencia sexual, pero ese no es mi objetivo, yo omito esa parte, ¿no? Sí, podría sometirla, podría sometirla. Yo no sé, la verdad es que desconozco el fondo de las IAPs, porque no he tenido la oportunidad de trabajar en alguna, pero, yo no sé, a lo mejor en alguna IAP, es relevante el dato de la preferencia sexual. No lo sé, pienso que quizás podría hacerlo en algún caso. En mi caso, nunca lo he utilizado, ni siquiera lo he anexado. Ok, está muy bien. Pero, por ejemplo, otro dato sensible, que es la religión, entiendo que sí se recaba, para casos como el que hace rato platicábamos, ¿no? De que los testigos de Jehová prefieren no tener transfusiones sanguíneas y tampoco recibir un órgano de otra persona. Entiendo que sí, la religión sí se recaba en algunos casos, de los estudios socioeconómicos. En mi caso, tampoco no lo hice. Ok. Otro dato que es sensible, recuerden que los datos sensibles son aquellos que pueden dar origen a discriminación. En esencia, cuando ustedes quieran definir qué es un dato sensible, relacionenlo con la palabra discriminación. Dato sensible, dato personal sensible, es aquel que puede dar origen a discriminación. Y la ley lo señala, por ejemplo, preferencia sexual, religión, también puede ser la pertenencia a una etnia. Y en ese caso, en ocasiones también se recaba, o se sabe, o es parte del expediente, de la persona, la pertenencia a una etnia. puede decir, bueno, yo vengo de una etnia, de Oaxaca o de Guerrero, migré a la Ciudad de México por motivos económicos, y por diversas circunstancias, pues ahora ya está esta persona siendo objeto de asistencia en alguna área. Esas cosas pasan. De hecho, no sé, yo alguna vez pensaba que debiera existir, platicando con un compañero, que podría existir algún rubro, algún rubro, así como hay rubros de salud, rubros de, ahorita olvido los otros rubros, que debiera haber un rubro, alguna clasificación de IAPES, que se dedicaran a migrantes. Porque la Ciudad de México, como ninguna en este país, acoge a migrantes, y hay miles de migrantes, y que quizás debiera haber un rubro que se dedicara a migrantes, porque tienen características muy específicas. Características, tanto de vulnerabilidad, como en ocasiones de edad, en ocasiones comparten el hecho de que no dominan bien el castellano, sino que dominan otros idiomas, los idiomas propios de sus lugares de origen, etcétera. Y yo pensaba que debiera haber un rubro ahí de migrantes, pero bueno, continuamos. La finalidad. Guadalupe Ruiz levantó la mano y también comentó en el chat, puso así a nosotros, nos pasó por religión, y era para una operación, y no se hizo la operación por la parte religiosa. No sé si Guadalupe todavía quiere comentar algo más. Perdón, Guadalupe, no lo vi aquí. Adelante, por favor. Sí, Arturo, para nosotros sí fue una parte, porque incluso por religión hablamos con los padres que era muy importante que se hiciera y ellos decidieron no hacerla. Y era de vida o muerte. Entonces, el niño sí murió, pero ellos decidieron no hacerla. Por lo tanto, ya nosotros no pudimos hacerla porque ellos estaban conscientes de eso. Entonces, para nosotros sí es parte sensible y es parte importante que la tenemos que tener dentro de nuestra experiencia. Sí, 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 efectivamente, Guadalupe. Y alguna vez supe en otras IAPs que pasaba lo mismo, que preferían, si necesitaban una transfusión sanguínea, preferían no recibir la transfusión sanguínea, aún sabiendo que podrían perder la vida. Y era así, efectivamente. Decían, bueno, mis convicciones religiosas son superiores a mi deseo de recibir una transfusión sanguínea. Entonces, asumimos el riesgo y sí, podrían pasar ese tipo de cosas. Y igual, repito, lo mismo pasaba con el tema de donación de órganos. Preferían no recibir órganos en donación. Así es, Guadalupe. Nitzela de Luna Ramos señala, nosotros recabamos información sobre cuántos beneficiarios son provenientes de alguna etnia, pero de manera distociada. Ok. Ah, bien. Nitzela, ¿quieres comentar un poco al respecto? Esto es importante porque no solamente para tu IAP puede ser importante esto, sino para todas las demás IAPs. ¿Lo quieres comentar, por favor, Nitzela? Hola, buenas tardes. Ahora sí tengo el micro. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos, entramos en el rubro de donantes y trindarias. Entonces, en los formatos donde recabamos la información de las otras instituciones o IAPs a quienes otorgamos apoyo, pues viene a qué número de beneficiarios se va a infectar con el donativo que reciban, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ponemos cuántos beneficiarios, cuántos hombres, cuántas mujeres, y ahí las instituciones nos ponen 20 hombres, 20 mujeres, y también de manera porcentual de acuerdo al número total de sus beneficiarios, ¿no? O de los beneficiarios que van a ser apoyados. Se recaba también, bueno, el género, las edades, pero igual como por grupos, es decir, de 0 a 3 años, de 3 a 6, etcétera. Y también el número o porcentaje de beneficiarios que provienen de alguna etnia. A manera de tabla lo realizamos y es, bueno, para mí es muy fácil también poder generar los informes anuales porque ya está como concentrada la información de manera gráfica, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nicela. Fíjate que mientras te estaba escuchando, estaba pensando, en mi caso, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en políticas públicas y fíjate que justo eso que decías tú lo estaba leyendo, lo estaba entendiendo desde la perspectiva de políticas públicas porque efectivamente, fíjense, las instituciones de asistencia privada existen porque no necesariamente el gobierno del Estado tiene la capacidad de poder atender a todas las personas que necesitan asistencia. Entonces, existe la asistencia pública y la asistencia privada. Las IAPs son asistencia privada. Ok. Bien, pero el gobierno elabora, diseña, implementa, evalúa políticas públicas precisamente para atender a esa población y las IAPs tienen información, recaban información, dan tratamiento e información que podría ser utilizada por el gobierno para elaborar políticas públicas y para asignar recursos para la atención de esas personas que no necesitan que no necesitan que no necesitan desarrollo social o diversas secretarías deberían acercarse a ustedes, a todas las IAPs y pedirles un condensado de información para poder ellos, el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal, poder tener información que no tienen en este momento y poder afinar sus políticas para dar mejor asistencia a estas personas. Porque fíjate, Nitzela, tú, por ejemplo, tienes datos desagregados sobre pertenencia a una etnia y está muy bien que la tengas, eso te sirve para tu trabajo cotidiano, pero eso también le sirve al gobierno. Debe servirle. Es información utilísima, imagínate la información tuya más la información de otras 50, de otras 350 instituciones de asistencia privada, qué valiosa sería para el gobierno. Entonces, yo no sé y ahí les pregunto, ¿se acercan a ustedes las diversas secretarías de parte del gobierno de la Ciudad de México para pedirles condensados de información? Les pregunto. ¿Alguien que me pueda comentar al respecto? En algún momento, por ejemplo, la CEP sí pide estadísticas, por ejemplo, pero creo que de etnia sí. Nos piden como cuántos hombres, cuántas, nosotros no pedimos de preferencia sexual obviamente, pero sí pedimos de tipo de sangre, bueno, no, de religión, porque tenemos muchos niños que son justo testigos de Jehová y entonces les pedimos religión y si autorizan o no en caso de emergencia porque trabajamos con niños y por algún accidente y si se les pide si pertenecen a alguna etnia y la CEP pide en algún momento durante el ciclo que se le mande como una estadística de cuántos de nuestros niños pertenecen a alguna etnia y cuántos hombres, cuántas mujeres. Creo que es el único dato que pide. Sí, claro, sí, es que esos datos son valiosísimos porque ustedes están trabajando directamente pues con población y eso nos puede ayudar, puede ayudar al gobierno para establecer políticas públicas más precisas. Qué mejor que la información, todos los datos que ustedes generan para generar políticas públicas exactas para las personas. Nayeli Araceli nos comenta que se salió, ¿ya estás de vuelta Nayeli? Porque no veía, me dice aquí que no veía nada, ¿ya estás de vuelta Nayeli? Sí, pero mi pantalla aparece solamente en negro. Ah, no nos puedes ver, no ves lo que estamos presentando, ¿no? Nada, solo escucho las voces. Ok, Nayeli, yo ahí sí creería que ha de ser tu teléfono o tu internet porque por lo que me doy cuenta, el resto de los compañeros que están aquí sí tienen acceso a la pantalla. quizás sí sea el teléfono, la conexión, el ancho de banda, no sé. Ok, lo voy a checar. Si no, como te comentaron, va a estar disponible esta presentación en el video. Ok, muchas gracias. Sandra también, ¿verdad? Está en negro, algo está pasando porque también en el caso de Sandra Marisela Nayeli, también dice que está en negro. Sí, Sandra Marisela, es tu hermana, ¿verdad? ¿Estás viendo este problema para ver si es de parte de nosotros o es uno de sus equipos? No lo sé. Hoy Sandra Marisela y Nayeli Araceli son hermanas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Anaya Alonso, ¿ese es un dato personal? Sí. Ok. Sí, ah, Guadalupe nos dice que cuando ha ido al censo de población sí nos han solicitado información sobre las personas atendidas. Claro, qué bueno, sí, los censos lo hacen y qué bueno que lo hacen. Guadalupe, yo sí visualizo. Sandra y su hermana ¿están en el mismo lugar? ¿Están compartiendo el internet? No, estamos separadas y igual yo también ya apagué mi equipo y otra vez me presenta lo mismo. Híjole, la verdad es que ahí sí no sé qué podría ser. Yo les pido que continúen conectadas y eventualmente tengan acceso a este video. Yo supongo que en pocos días ya va a estar disponible. Ok, continuemos por favor. Entonces, la finalidad en este caso, en el caso ejemplificado dice, ¿para qué? Para conformar los expedientes físicos y o electrónicos de las personas que se postulen a las vacantes. En este caso, es una finalidad de la Junta de Asistencia Privada. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué finalidad tendrían conformar ustedes los expedientes físicos y electrónicos de las personas que, de las personas asistidas, de las personas a las que les den asistencia con base en el rubro al que pertenece su IAPE, etcétera? Ahí ustedes tienen que definirlo y tienen que definirlo de manera lo más precisa posible. Esto es importante. En este sentido, y dada la diversidad de IAPE que tenemos, les preguntaría, ¿me pueden leer algunas de sus finalidades que tienen ya en sus avisos de privacidad? Sí, yo puedo leer algunas. Por favor. Bueno, viene como apartado y finalidades del tratamiento de los datos personales y tipo de datos recabados. Los datos personales recabados a través de formatos físicos por medios electrónicos incluido nuestro sitio web o bien vía telefónica serán utilizados para el inicio, administración y mantenimiento de nuestros servicios altruistas que ofrecemos a nuestros benefactores. Beneficiarios, tanto personas físicas como morales, así como de visitantes en términos de lo señalado en este apartado y serán utilizados para las siguientes finalidades esenciales. Y luego viene por incisos datos generales, identificación de benefactores y beneficiarios, recibir y revisar y aprobar proyectos e instituciones autorizadas para recibir donativos que reciben apoyo económico por parte de Fundación de la SAE México IAP, ya que contienen información personal de población vulnerable como son niños, niñas, jóvenes, adultos e incapacitados, nombre, edad, sexo y grado escolar. El cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la prestación de servicios que brinda la Fundación. Atención de reclamaciones, rejas, dudas, modificaciones y cancelaciones de proyectos. Confirmar, verificar, corregir y actualizar la información recolectada para el cumplimiento de nuestro objeto social. Confirmar, verificar, corregir, ay, perdón, esa ya la repetí. Celebrar el contrato que corresponda mantener y custodiar el expediente e información respectiva. A fin de cumplir cabalmente con las obligaciones acordadas entre las partes. Realizar trámites ante la Oficina de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Asimismo, esta información personal también podrá ser utilizada para las siguientes finalidades secundarias, entre paréntesis, no esenciales. Estadística, pago de servicios, dar a conocer y promocionar los eventos y programas desarrollados por la Fundación, notificarle en su caso los cambios del presente aviso de privacidad y toma de imágenes para difundir proyectos educativos y programas culturales. Bien. Como si recaban datos sensibles, les pregunto, te pregunto, bueno, no te lo pregunto. En la parte de abajo sí deberían de tener, no sé si lo tengan, un espacio donde el titular de los datos personales o bien su tutor, pueda firmar dando el consentimiento para este tratamiento de datos. Tanto la finalidad esencial como la secundaria o no esencial. Lo único que yo le agregaría ahí, así de bote pronto, es que cuando señalan cuál es su objeto asistencial, lo pondría. No solamente, digamos, que dejarlo de manera implícita para el cumplimiento del objeto asistencial o de las actividades altruistas de la IAP, sino que lo pondría, lo establecería. Pondría cuáles son. Ahí lo pondría. De acuerdo. Muchas gracias. Digamos, entre más beneficiemos al titular, es mejor. Cualquier cosa que hagamos en beneficio del titular de los datos, es mejor. Recuerden que la visión de privacidad cumple con el deber de información. Entre más información otorguemos, es mejor. Estoy leyendo aquí el chat. Perdón, ya me salí. Ah, eso ya lo leí. En negro yo sí visualizo. Sofía se tuvo que cambiar de celular. Ok. Guadalupe dice aquí, estos serán utilizados única y exclusivamente, permítanme. Sí, 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 permítanme porque. Ya no puedo ver lo que dice aquí. Permítanme, por favor. Sí, ya dice. Guadalupe nos dice, estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines, para localizar a los familiares del asistido en caso de emergencia. Dos, para tener expediente médico diagonal terapéutico. Tres, realizar estudios socioeconómicos con la finalidad de fijar una cuota de recuperación. Ok, con estas tres finalidades, Guadalupe, podrías justificar, recabar prácticamente cualquier tipo de datos personales porque tener un expediente médico o terapéutico te obliga a recabar datos sobre la salud, datos biométricos y al realizar un estudio socioeconómico y sobre todo si lo haces en el domicilio del beneficiario o de sus tutores, prácticamente recabas cualquier tipo de datos o todos los tipos de datos. Alejandina Franzoni del Moral de la Casa de la Divina Providencia IAP. Estoy muy apenada, ya pudimos entrar a la conferencia, sin embargo, debido al equipo de cómputo que tenemos, no podemos escuchar nada, ni siquiera con audífonos. Alejandrina, ¿qué te digo? Me encantaría que si pudieras escuchar todo este, esta presentación va a estar disponible en el portal de la Junta. Yo espero que de manera posterior puedas revisarlo y si lo puedes revisar, Alejandrina, y tienes alguna duda, por favor, escríbeme a mi correo del trabajo. Lo repito, es arturo.jaime arroba hub punto cdmx punto go punto mx. Lo voy a poner aquí para poder este bueno, ya saben que es con mi no, aquí le puso mayúscula arturo punto roja mx roja punto cdmx punto go punto mx ahí está mi correo. Después procurando continuar con las dice Carlos Benito Peña Escobar a para abrir un expediente para que sea beneficiario de nuestra fundación b en caso de estado de salud inconveniente contar con los datos de la persona o familiar responsable para notificar sobre la situación y se dirija con nosotros para atender su familiar y de ser necesario llevárselo para una consulta médica bien aquí podría hacer una observación Carlos Benito Peña y en general en caso de salud de estado de salud inconveniente bien las finalidades deben de ser precisas y específicas y no genéricas esto es que podríamos entender por estado de salud inconveniente quizás es un tanto impreciso o vago señalar estado de salud inconveniente inconveniente para para qué para para correr para hacer un trabajo para no sé yo ahí para procurar que ustedes no no vayan a tener problemas con el INAI ante alguna denuncia yo especificaría a qué se refiere con estado de salud inconveniente o bien eliminaría esa frase y pondría los casos específicos que para la IAP son estado de salud inconveniente y dice para contar con los datos de la persona familiar yo especificaría qué datos aunque eso es lo que sí el tipo de datos recabados luego Omaira Guadalupe Ruiz Torres hola soy Omaira me tengo que ir ok pues sí la vamos a compartir la presentación entonces las finalidades deben de ser específicas y evitar en la medida de lo posible que sean genéricas eso es muy importante ok ahora dice los datos personales podrán ser transferidos ¿a qué transferencias hacen ustedes? ¿a quién transfieren datos personales? esto vamos a ver en el caso que estamos ejemplificando de la junta nosotros transferimos para este caso a la Secretaría de la Contraloría General porque nos los puede pedir para hacer una investigación porque es un órgano fiscalizador a la Comisión Nacional y Local de Derechos Humanos evidentemente me parece que esa puede ser una transferencia que también les aplica a ustedes en el caso de nosotros al Instituto de Transparencia que es la información pública el Info Ciudad de México ustedes ahí podría ser al INAI el INAI podría requerirles datos personales a ustedes y al órgano de control interno de la Junta de Asistencia Privada y eventualmente a las instituciones de asistencia privada en apoyo a sus actividades sustantivas yo les pregunto de manera abierta qué tipo de transferencias hacen ustedes quién me comenta a quién a qué personas morales sí hacen transferencias de sus datos los escucho o los leo como quieran como prefiera a ver quién dice yo en nuestro caso pues es a la CEP y a algunos donantes que lo solicitan a algunas fundaciones como tal organizaciones de tercer nivel me parece que es que nos lo solicitan como para alguna para corroborar un donativo para dar un seguimiento o para meter una propuesta ok y a la CEP ¿verdad? y a la CEP por este tema ok principalmente somos una escuela y tenemos validez CEP entonces nos piden varios datos es que no recuerdo si fue en el tercer piso segundo piso y es que estaba adelante si te seguimos escuchando si solo eso que somos una escuela preescolar y primaria entonces como estamos incorporados a la CEP pues les tenemos que pasar regularmente datos a ellos y pues a algunos donantes nada más muy bien tienen previsto por ejemplo transferencias imaginemos que que algún niño este espero que nunca ocurra que algún niño tiene un accidente se resbala se cae y este y se tiene que ser atendido por una institución de salud tienen previstas transferencias a instituciones de salud o bien tienen previstas transferencias a instituciones de seguridad de de prevención de de ilícitos de de investigación por ejemplo estoy imaginando un caso que a lo mejor no es tan hipotético o sea a lo mejor alguien este tiene un niño pero no ese niño no es este no es su hijo a lo mejor es un niño sustraído de familia y está inscrito ahí por ejemplo tienen previstas esas transferencias pues es que justo referente a lo que decía de específico y no genérico nuestro aviso es al revés es un poco general y genérico entonces en el tema de transferencia dice nosotros podremos compartir todos o parte de sus datos personales con cualquiera de las empresas relacionadas con el colegio en México y el extranjero así como empresas autorizadas de acuerdo a la legislación mexicana para la realización de actividades y operaciones en materia educativa y los demás empleados y asesores de la institución quienes podrán o no tratar sus datos personales por cuenta del IPIA ok este me repites tu nombre compañera paulina 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 fíjate paulina que si te haría la recomendación de precisar no sé cuántas sean estas empresas pero pero sí te recomendaría que las precises que las desgloses quizás sean 10 como cuántas sean son más o menos pues justo justo bueno obviamente la CEP a veces o sea como los donantes que lo llegan a pedir no había contemplado este tema pero sí efectivamente tenemos un seguro escolar con GNP y hemos tenido accidentes menores siempre afortunadamente pero pues obviamente en ese caso se comparten los datos con la aseguradora que lo envía GNP y lo regresa y si tenemos casos de papás que se divorcian y que empiezan con procesos de divorcio y de custodia etcétera y entonces nos piden emitir cartas de que niñez en la escuela y cosas así para comprobar de alguna parte algún tema entonces eso también lo tendríamos que incorporar me parece así es sí tendría que incorporarlo de manera desagregada e insisto en el tema de procuración de justicia porque sí pasa esos temas de procuración de justicia pasan yo sé que no ocurre en tu institución de asistencia privada pero digamos que si alguien denuncia y dice es que hay hacen trata de niños una institución una instancia de procuración de justicia de inmediato les pediría a ustedes que les dieran datos datos de las personas que están ahí y sí tendrían el derecho a solicitarlo y ustedes tendrían la obligación de entregarlo alguna vez yo trabajé igual como responsable de la unidad de transparencia en un órgano del gobierno de la ciudad de México que se dedicaba a temas educativos con adolescentes ahí te digo porque me pasó de repente con base en una investigación de probable venta de sustancias ilícitas había investigación entonces llegaban y nos pedían datos personales y teníamos que entregar esos datos personales pero sí teníamos ya prevista la transferencia porque sabemos que esas cosas ocurren entonces sería importante prever ese tipo de transferencias Natalia Paulina eres tú misma ¿verdad Paulina? sí sí ok dice nosotros utilizaremos sus datos personales para atender su solicitud de prestación de servicio incluyendo expresamente servicios de incorporación a las entidades educativas oficiales o cualquier otro relacionado con la prestación de servicios educativos esa frase de cualquier otro habría que especificarlo o bien eliminarlo atender cualquier queja pregunta o comentario ahí yo no establecería de quién cualquier queja pregunta o comentario porque puede llegar cualquier persona y si llego yo y hago alguna pregunta no necesariamente porque yo llegue y pregunte me van a dar datos personales o no necesariamente por eso me van a transferir datos personales a mí porque a lo mejor yo no soy no tengo capacidad legal ni jurídica para pedirte datos personales entonces en ese sentido habría o eliminarla o especificar que solamente se refieren a personas como padres o tutores quizás que puedan solicitarlo y eso solamente en relación a la persona a la cual tutelan para enviar notificaciones o avisos sobre nuestros servicios en la medida que así lo permita la legislación aplicable también me parece un tanto ambivo y quizás yo lo eliminaría envío de información y noticias y bueno los datos personales quizás no lo podríamos considerar como noticias solamente cuando sean desagregados ayer señalábamos que los datos personales o los datos sobre la salud se pueden dar de manera desagregada y disociada esto es yo puedo decir el 30% de los niños de los menores de edad que yo atiendo el 30% tiene obesidad eso podría decirlo porque no estoy señalando específicamente el nombre de un niño sino solamente estoy dando un porcentaje en ese sentido sí puede ser y de temas que consideremos que pueden interesarles creo que no yo eliminaría todo eso Paulina porque también es ambiguo de temas que consideremos que pueden interesarles es bastante ambiguo yo puedo considerar que algo es interesante y alguien más puede considerar que no es interesante y digamos que no podríamos por ese sentido en razón de eso difundir datos personales ok yo quitaría yo quitaría estos que te acabo de comentar Paulina para no para digamos precisar más nuestro aviso de privacidad luego Guadalupe Aburto dice la institución se dedica a brindar tratamiento para rehabilitación de adicciones se entregan mensualmente los reportes del SISVEA Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones wow que interesante es eso también a Conadic cuando nos hacen la supervisión de cumplimiento de la NOM 035 a la propia junta si yo sé en las supervisiones de los lineamientos de expedientes a algunos donantes que requieren reporte de beneficiarios entiendo que la DAS la dirección de análisis y supervisión es quien les hace supervisiones eventualmente es así Guadalupe Aburto ¿verdad? ¿Guadalupe? ¿sí? ¿es así? Guadalupe ¿estás por ahí? sí ¿verdad? sí es la dirección de análisis también ya tuvimos el caso de una supervisión de la CNDH en relación a la prevención de la tortura y también pues revisaron expedientes e incluso entrevistaron algunos donantes también exacto también bueno de la misma Secretaría de Salud nos han llegado oficios de búsqueda de personas en ese caso también efectivamente sí sí búsqueda de personas búsqueda de personas y claro la propia la Comisión de Derechos Humanos la Nacional y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también deberían de estar dentro de las transmisiones previstas porque sí ante alguna denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos la local o la nacional ustedes ustedes tendrían que transmitirle datos personales podrían llegar y decirles oigan a ver pásame el expediente de este menor de edad o de esta persona pues para hacer una investigación y sí tendrían atribuciones ok bien esto en cuanto a las transferencias entonces ya vimos como recomendación general ser precisos no genéricos sino específicos desglosarlo ok ahora el tipo de datos me interesa esta parte esta parte me interesa mucho en este ejemplo que nosotros estamos teniendo en pantalla decimos se solicitarán los siguientes datos personales datos identificativos dos puntos nombre teléfono celular datos académicos título profesión datos laborales último trabajo trabajo actual datos electrónicos correo electrónico personal digamos este es un sistema de datos repito no tienen ustedes este concepto de sistema de datos no existe a nivel federal yo les pregunto alguien me puede decir en su aviso de privacidad qué tipo de datos personales recaban mira en este momento no estoy en la oficina pero si los recuerdo perfectamente parte de lo que de lo que tengo es fotos dos dos infantiles acta de nacimiento cur tarjeta de lector edad estudio socioeconómico realizado por la institución que me lo envía comprobante de escolaridad anterior y actual comprobante de su RH polio de servicio médico informe de dónde acudir en caso de emergencia antecedentes médicos desde su infancia antecedentes de salud actualizado comprobante de domicilio copia de receta médica actualizada para administración de medicamentos autorización para la toma de imágenes informe de alergias informe de alimentos que agravan y desagravan a mi residente autorización de salidas recreativas datos de la persona responsable o doctor número telefónico y el dato electrónico dos opciones de localización para el auditor y la otra en caso de que no se localiza la persona responsable es todo lo que acuerdo ¿cuál es tu nombre compañera? Lupita Larios de Residencia Hogar José Barroso Chávez ok Lupita la verdad es que si el universo de datos personales que recabas es amplísimo por supuesto tienes que tener medidas de seguridad físicas administrativas y técnicas altas lo más altas posible porque recabas todo tipo de datos datos identificativos datos sobre la salud datos académicos también datos laborales datos electrónicos datos sensibles de hecho recabas todo tipo de datos y ojo aquí me llama la atención en ocasiones identificas como tipo de datos no a un dato sino a un compendio de datos me refiero por ejemplo a la credencial de lector cuando ustedes recaban la credencial de lector y le ponen de recabo credencial de lector en realidad lo que están recabando es un compendio y yo les recomendaría que lo lo desagregaran porque en una credencial de lector ¿qué tienen? tienen la fotografía tienen la clave de lector tienen dónde vive la persona y de la clave de lector también pueden obtener cuándo nació la persona o sea día, mes y año de nacimiento de la persona el domicilio ya dije el domicilio diversas claves que el INE tiene ahí y del otro lado de la credencial de lector también recaban la firma y la huella que es un dato biométrico entonces es un cúmulo de datos personales lo que recaban con la clave de lector yo les sugeriría que cuando señalen clave el credencial de lector desglosen todos los datos personales que están ahí la sola clave de lector perdón tener recabar copia de la credencial de lector es recabar un cúmulo de datos de todo tipo de todo tipo ¿se acuerdan cuando ayer platicábamos que si ustedes le prestarían su credencial de lector en la calle a alguien y todos convinieron de que no lo harían ¿por qué? pues porque ahí tienen cualquier cantidad de datos personales les digo entre ellos algunos biométricos como es la la huella digital que ya con los con la tecnología actual ya con la tecnología actual pueden hacer impresiones en gelatina basadas en una fotografía de la huella digital esa impresión en gelatina yo me la puedo poner en mi dedo y puedo hacer la huella digital que hubiese obtenido de una de una fotografía de una credencial intelectual entonces imagínense que su huella digital sea utilizada por un tercero para imprimirla en algún documento en algún contrato etcétera es delicadísimo y desgraciadamente la tecnología actual ya permite ese tipo de cosas incluso leía algún artículo de divulgación científica que señalaba que recomendaban que cuando nos tomaran selfies o cuando nosotros nos tomáramos selfies o cuando alguien nos tomara una fotografía no pusiéramos así el dedo ¿por qué? porque de esa fotografía ya podían imprimir nuestra huella digital entonces imagínense imagínense el riesgo que estaríamos corriendo con una simple e inocente fotografía que alguien nos tomó porque la tecnología la tecnología va mucho más avanzada que las legislaciones en lo que se urge una ley o un reglamento tardan años y la tecnología suele desarrollarse muchísimo más rápido y va adelantado ¿alguien más que me quiera leer qué tipo de datos personales retienen además de la compañera ¿los escuchan? a ver déjenme ver aquí tengo en el chat guadalupe dice y en este caso cómo se agrega INE en la recabación de datos cómo lo anexaríamos así les comento desglosen los datos personales que vienen en el INE fotografía clave de lector firma huella digital etcétera desagreguen todo lo que viene ahí guadalupe ruiz carlos peña dice copia de acta de nacimiento en el acta de nacimiento viene el nombre lugar de nacimiento fecha nombre del padre nombre de la madre en ocasiones viene también nombre de los abuelos la hora día donde nació lugar de nacimiento eso también ya lo dije esto es el acta de nacimiento es un ejemplo no de un dato personal sino de un cúmulo de datos personales las recomendaciones que desgracen todos los datos personales que vienen ahí y ustedes se van a dar cuenta de que están recabando en realidad muchísimos datos personales muchísimos generalmente el objeto social de las IAP se los permite pero no sé quizás alguien que se ponga de manera muy puntillosa les podría preguntar bueno y para qué necesitas este dato para el objeto social a lo mejor estás excediéndote en el número y el tipo de datos personales que estás recabando copia de comprobante de domicilio dependiendo del comprobante de domicilio puede revelar otro tipo de datos por ejemplo comprobante de domicilio yo entrego mi recibo telefónico si mi recibo yo se los entrego y ustedes pueden ver que pago 385 pesos al mes pueden decir ah bueno pues mira este cuate paga esto porque tiene contratado su servicio de internet pero si ustedes en mi recibo telefónico se dan cuenta que yo pago 15 mil pesos al mes pueden ustedes a partir de ahí deducir datos sobre mi situación económica datos patrimoniales así se denomina y entonces puede yo estoy revelando datos adicionales con mi comprobante de domicilio ahora si ustedes me reciben como comprobante de domicilio mi recibo de netflix por ejemplo ustedes pueden ahí a partir de eso inferir datos patrimoniales míos también en el comprobante de domicilio se pueden inferir como les decía datos patrimoniales no es lo mismo imagínense que yo les voy a pedir asistencia y les pido una beca una beca para mi hijo les digo quiero una beca para mi hijo ok necesito un comprobante de domicilio perfecto ¿qué pasa si mi comprobante de domicilio dice que yo vivo en avenida Mazarik número 45 en Polanco ¿qué me dirían ustedes si mi comprobante de domicilio es de Mazarik en Polanco que es la avenida más cara de la ciudad de México ¿me darían la beca? ¿darían la beca para mi hijo sí o no? creo que dependería del estudio socioeconómico ¿no? ok vas a mi casa y te digo sí yo vivo aquí mira yo vivo en el departamento número 3 aquí en Mazarik pásale con todo gusto te recibo y vivo en Polanco efectivamente ¿me das la beca? yo creo que tiene que ver mucho la zona obviamente es una zona adinerada por así decirlo y pues es muy difícil porque generalmente las becas son otorgadas a zonas más vulnerables entonces yo así lo entiendo y yo lo entiendo exactamente igual que tú lo que les quiero decir es que cuando entregamos un comprobante de domicilio también estamos revelando datos patrimoniales así se llaman datos patrimoniales ¿no? el simple hecho de saber dónde vives por sí mismo revela revela otro tipo de datos les digo revela un cúmulo de datos es lo que les decía en relación al acta de nacimiento y a la copia del INE que no es un dato personal sino es un sustrato que contiene un cúmulo de datos personales por eso les digo desglosen el tipo de datos que están recabando no de preferencia no pongan credencial de lector sino los datos que contiene la credencial de lector igual la copia de diagnóstico médico bueno tiene igual cualquier cantidad de datos personales este un folder beige bien el folder no es un dato personal es un elemento para contener este el expediente Guadalupe Ruiz gracias a tus órdenes Guadalupe Nayeli entonces en nuestro caso que trabajamos en una escuela solicitamos INE de papá mamá y persona autorizada para recoger al pequeño y lo usamos para cerciorarnos de que es realmente la persona autorizada para recogerlo no podemos pedir INE y si si ustedes consideran que pueden pedirlo solicítenlo pero repito desglosen el tipo de datos personales que vienen en una credencial de lector no señalen de manera genética INE sino desglosen los datos y ahí se van a dar cuenta qué cantidad de datos personales nosotros recabamos déjenme continuar Guadalupe que no necesita la beca es una zona cara en todo en todo caso solo que sea una persona que trabaja allí de planta y es de limpieza exacto si a eso me refiero a eso me refiero que un estudio socioeconómico o una copia de mi comprobante de domicilio revela por sí mismo muchos datos y generalmente eso pasa eso pasa y eso al final del día es lo que es el mensaje final que nosotros queremos dar los que nos dedicamos a la protección de datos que un dato generalmente no revela una sola cosa un dato personal revela un cúmulo de información permítanme tantito quiero terminar de leer esto de Rosalba Santa María de una fundación fecha de nacimiento nombre apellido edad escolaridad estado civil ocupación domicilio datos bancarios de los benefactores fíjense en escolaridad cuando ustedes hacen un estudio socioeconómico y van con los tutores de un niño que está pidiendo una beca por poner un ejemplo nada más no es lo mismo que cuando hagan el estudio socioeconómico el padre les diga yo estudié la primaria y soy migrante de una etnia oaxaquén más o menos eso coincide con el perfil o con el universo de las personas que reciben una beca pero qué pasaría si el padre el tutor les dice cuando ustedes lo entrevistan en la en la entrevista para el estudio socioeconómico el padre les dice bueno miren si yo solicito beca para mi hijo ¿dónde estudió usted señor? o ¿qué grado escolar tiene? bueno yo tengo un doctorado ¿dónde estudió? en el TEC de Monterrey ahí en Periférico Sur ahí estudié mi doctorado en Economía como que ya no casa ¿no? como que ustedes dicen bueno a ver estos datos ya no son consistentes con lo demás con el resto del perfil socioeconómico entonces un simple dato como escolaridad puede revelar o hacernos inferir que hay algo que no coincide y eso es el mensaje final que yo quisiera transmitirle a ustedes cada dato personal revela otros los datos personales no son unívocos sino son polisémicos significan muchísimas cosas los datos bancarios evidentemente los datos bancarios no es lo mismo que yo les diga es que tengo una cuenta en un banco del extranjero en Panamá a que les diga que tenga una cuenta en Banco Azteca y tengo 348 pesos ahorrados averiguación previa o causa penal relacionada en el caso de que la menor sea víctima de un delito cometido en su contra sí la simple averiguación previa también incluye un cúmulo de datos número de juicio o expediente de la misma manera en materia civil familiar y penal claro en materia federal o local con motivo de dirimir una controversia en la que la menor sea parte claro y toda aquella documentación que la institución considera de utilidad para alcanzar los objetivos institucionales de asistencia privada igual aquí la recomendación es en esta frase y toda aquella documentación que no lo dejen de manera genérica sino que la desagreguen aunque sea todo lo que sea aunque la lista sea larga desagreguen esa es la recomendación este y los objetivos institucionales por lo menos una vez en el aviso de privacidad por lo menos una vez pónganlos igual de manera desagregada para que no sean ambiguos y no se preste a que sean interpretativos ¿cuáles son nuestros objetivos? bueno ahí están establecidos ok que interesante ahora ciclo de vida durante cuánto establecen en sus IAPES los ciclos de vida de los datos personales que recaban ¿me pueden compartir por favor? ¿cuántos años? ¿cuántos meses? lo tienen de manera indefinida ¿se acuerdan que ayer platicábamos acerca de la necesidad o la importancia de establecer periodos para mantener conservar darle tratamiento a los datos personales? es importante los periodos y los periodos tienen que ser consistentes con la finalidad ¿se acuerdan que ayer poníamos el ejemplo de la persona que trabajaba en un banco y que además es un caso real que recibió asistencia en un IAP y después se convirtió en un en un ejecutivo de un nivel alto en un banco a ver aquí ya tengo más participaciones en el chat vamos a ver ¿qué me dicen aquí? son datos personales averiguación previa ok eso ya lo había leído Guadalupe Aburto me dice nombre completo RFC CUP fecha de nacimiento lugar nacionalidad entradas y salidas del país calidad migratoria claro esos datos son datos migratorios así se denomina datos migratorios calidad migratoria fíjense calidad migratoria no es lo mismo que yo sea un migrante de un país centroamericano a que es un migrante de un país africano que desafortunadamente en México cada vez hay más personas que son víctimas de trata de países africanos de países asiáticos y de repente ustedes se dan cuenta porque en las noticias sale que cada vez ya no nada más hay haitianos o salvadoreños o nicaragüenses o hondureños sino ya hay personas de nacionalidad africana y asiática en las fronteras por eso yo les decía que creo que debería de haber una debería de haber un rubro de IAP para migrantes calidad migratoria derechos de residencia domicilio grado académico estado civil número de hijos o dependientes ¿saben por qué? porque yo no sé algún día puede ser que llegue a una IAP con ustedes algún migrante africano un migrante africano que tiene otra religión no son cristianos tienen otra religión porque las religiones cuando hemos hablado por ejemplo de testigos de Jehová bueno todas estas son variantes del cristianismo testigos de Jehová evangélicos pentecostés católicos etcétera todas son variantes del cristianismo pero qué va a pasar si un día nos llega una persona que profesa una religión que no es una variante del cristianismo sino que sea por ejemplo musulmán en el norte de África se practica hay personas musulmanes por decirles algo este que tengan tan solo ya con eso les puede representar no no hablan español ni tampoco alguna lengua de las ni tampoco algún idioma de los que se hablan en México no hablan náhuatl no hablan comí no hablan tzotzil no hablan tzatzal si no hablan algún idioma africano y yo no dudo que pronto tengan alguna persona a la que tengan que darle asistencia y que sea de origen africano por no hablar ya de una persona asiática que no tenga que igual profese alguna alguna religión de las que se practican en Asia que practique el confusionismo por decirles algo este y que por supuesto no hable dos palabras del castellano estas cosas pueden pasar desgraciadamente por temas económicos número de hijos o dependientes fotografías señas particulares teléfonos de hogar oficina y móviles correo electrónico firma autógrafa firma digitalizada huellas digitales tipo de sangre afiliación o servicio médico en caso de que los tengan aseguradora constancia de no derechohabientes datos médicos peso talla alergias enfermedades claro todos estos son datos biométricos datos financieros claro estos tienen que ser consistentes datos personales religión bueno este el punto 20 datos personales yo les recomendaría que pusieran datos de datos sensibles religión es un dato sensible preferencia sexual dato sensible pasatiempo ese bueno fíjense que los datos sensibles en este caso por ejemplo las preferencias o las opiniones políticas es este es un dato sensible y entonces por ejemplo aquí en pasatiempo me parece que un pasatiempo podría revelar muchos otros datos personales porque un pasatiempo podría ser el ajedrez eso revela un dato personal mío si yo les digo yo mi tiempo libre lo dedico al ajedrez o lo dedico a leer filosofía política pero si yo mi pasatiempo digo que es este otro también revela este qué tal si les digo que mi pasatiempo fíjense pasatiempo practicar golf donde en Chapultepec hay un campo de golf en Chapultepec y mi pasatiempo es ir ahí a practicar golf ese dato revela datos patrimoniales y puede ya no ser consistente con mi solicitud de recibir asistencia se dan cuenta qué interesante qué importante son los datos personales aficiones deportes que practica etcétera referencias familiares cinco años ok cinco años ya me contestaron algo el tiempo debe de ser consistente ¿por qué cinco años? ah bueno porque a lo mejor yo tengo a las personas cuatro años y yo quiero tener esos datos personales cuatro años y uno más por cualquier cosa ese cualquier cosa cuidado porque puede puede hacernos pensar ah bueno pues cinco años ¿por qué cinco? mejor diez mejor quince mejor veinte alguien más me puede decir dice nuestra visión de privacidad no tiene fecha de vencimiento ¿en dónde se pone la fecha y cuál es el periodo recomendable? ok no fecha de vencimiento sino periodo para conservar los datos lo pueden poner debajo del tipo de datos recabados y ¿cuál es la fecha? ¿cuál es el periodo recomendable? pues el periodo recomendable es el que tenga que ver con su objeto asistencial con el tiempo en que tengan a las personas dentro de su institución o bien el tiempo en que le estén dando asistencia a una persona ese es el tiempo recomendable ¿cuánto? esto varía de una IAP a otra IAP pueden darle asistencia un mes por única ocasión un año durante seis años etcétera eso depende de cada IAP ¿alguien quería participar? me parece escuchar una voz ¿cuál es tu nombre? Paulina de nuevo lo siento hola Paulina no no te preocupes Paulina adelante hay algún límite para el tiempo nosotros somos primaria pero tenemos una colaboración para que nuestros niños se vayan a secundaria por lo tanto ya no están en la escuela pero siguen teniendo contacto con maestras de la escuela y seguimos como teniendo contacto con ellos porque se les consigue en becas o así y luego hay niños que se van a a la hora que se van a la prepa se les consigue algún tipo de beca se les consigue algún apoyo e incluso en universidad entonces por ejemplo los expedientes como tal ¿no? eso sí se rompen pero sí conservamos los datos de los exalumnos en una base para que si decimos ah es que hay tal empresa va a contratar jóvenes sordos se les habla o se les contacta o se les manda bueno o sea se les manda un mensaje por celular o por correo o se contactan para decirles si les interesa ¿hay algún límite en tiempo? porque entiendo que bueno el expediente como tal sí se creo que a los 10 años o a los 5 se destruye una cosa así pero sus datos de identificación se conservan pues como hay históricos vamos a decir ok es muy interesante tu pregunta Paulina porque además es el mundo real así es como funciona hay veces lo legal es uno y lo real es otro desgraciadamente bien Paulina a ver para tratar de contestarte en tu objeto asistencial para más bien para cumplir tu objeto asistencial generas un expediente y este expediente digamos lo tienes durante 10 años al cabo del mismo lo destruyes sin embargo conservas datos de contacto que seguramente son nombre la edad la vas infiriendo por el tiempo en que salió esta persona y también teléfono celular por lo menos estos dos datos nombre teléfono celular también conservas dato académico correo electrónico dato académico porque sabes en donde y contacto de los papás por ejemplo algún contacto algún papá o teléfono nombre y teléfono de los papás ok o sea datos de su familia y quizás dato laboral podría ser si esos esos pero eso ya no lo tienes digamos dentro de un expediente oficial sino que son expedientes llamémosle paralelos para no llamarlo extraoficial expedientes paralelos que conservan con la finalidad de ayudar de seguir ayudando a las personas ¿es así? es así ok este es que al ser expedientes paralelos de manera digamos estricta ya no deberías de tenerlos sin embargo yo entiendo que lo hacen para seguir ayudando a las personas yo no sé si en este caso la IAP podría señalar en alguno de sus documentos en alguno de sus estatutos incluirlo de tal manera que se justifique que ustedes lo sigan teniendo esto es incluir un artículo o una serie de artículos en los estatutos que que fundan o que definen a tu IAP algo que algo así como y una vez egresados una vez que las personas asistidas egresan de nuestra IAP eventualmente o se les dará seguimiento se les dará seguimiento con la finalidad de apoyarlos en la consecución de becas o en la consecución de trabajos que de los cuales nos enteremos o en la consecución de trabajos que ellos puedan a los cuales ellos puedan acceder por ejemplo quizás si hacen eso ya puedan justificar la existencia de los mismos yo sé que ustedes lo hacen para ayudar y que ayudan y que lo hacen bien sin embargo alguien con ganas de molestarlos les podría decir bueno ¿y por qué conservas estos datos personales si ya no están ya no son acordes a tu objeto asistencial? Desgraciadamente hay personas que en ocasiones quieren dañar a las instituciones de asistencia privada es muy difícil que ocurra pero podría ocurrir yo me protegería incluyendo esto en los estatutos de la propia institución de asistencia privada que además no tendría nada de malo por el contrario este seguimiento permitiría seguir ayudando que al final del día las IAPs lo que hacen es ayudar dentro de su objeto asistencial eso yo haría Paulina correcto muchas gracias de nada Paulina Guadalupe Ruiz dice por ejemplo para el personal que labora en la institución se puede indicar que sus datos estarán vigentes mientras labore en la institución sí 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 Guadalupe para las personas que atendemos podemos indicar el tiempo por separado mientras estén vigentes para su tratamiento médico sin decir fecha se puede de preferencia Guadalupe hay que evitar las indefiniciones si ustedes en tu IAP dan asistencia a personas digamos solamente jóvenes solamente niños solamente adolescentes no lo sé o pueden dar pueden dar asistencia a una persona de manera indefinida mientras esté viva hasta los 18 ok así así lo podemos establecer si dan tratamiento a niños ah pero en Estados Unidos hasta los 21 ok y reciben desde niños recién nacidos porque si reciben así pues ahí está su periodo ahí está definido pueden poner en el periodo hasta que las personas nacionales o en territorio nacional cumplen 18 años y en territorio de Estados Unidos hasta los 21 años y ahí así ya queda establecido y ya tienen un periodo preciso y ya no es de manera indefinida déjenme ver si no me salté a alguien en el chat ah no no me salté a nadie bien ahora parte final usted podrá ejercer sus derechos de acceso rectificación o en cancelación u oposición de sus datos personales de derechos ARCOM así como la revocación del consentimiento ojo esto es importante que lo pongan porque el consentimiento por ley se puede revocar esto es yo digo yo ya no quiero darte mi consentimiento para que le des tratamiento a mis datos personales por lo tanto te revoco mi consentimiento desgraciadamente en México la revocación del consentimiento generalmente da como resultado que cese el servicio que se presta una IAP puede decir ok tú revocas el consentimiento para el tratamiento de datos personales luego entonces yo ya no puedo darte servicios asistenciales esas cosas ocurren generalmente la revocación del consentimiento nos lleva conduce o trae como consecuencia el cese de los servicios asistenciales y en cierta medida tendría que ser así porque yo por ejemplo para dar servicios médicos odontológicos etcétera o servicios imagínense por ejemplo un IAP que tiene que da servicios de día a personas adultas mayores pues necesita saber si la persona tiene diabetes si necesita lentes si utiliza prótesis y si no tiene acceso a esos datos difícilmente podría dar servicios asistenciales alguien está rayando la pantalla de color amarillo ya no gracias ok ¿dónde puedo ejercer mis derechos? en el caso de la junta pues nosotros en ahí dice Calderón de la Barca número 92 les repito ya no es ahí ya vamos a estar en ese capis que es la vida hidalgo número 10 creo en Coyoacán ustedes tienen que poner ahí la dirección de alguna oficina de su institución de asistencia privada a donde las personas puedan ir a ejercer sus derechos ARCO o bien a revocar el consentimiento sean sean precisos como el ejemplo que está ahí pongan calle número colonia alcaldía código postal número telefónico extensión etcétera y de preferencia incluso pongan horario de atención horario y días de atención pongan igual alguna dirección electrónica algún correo electrónico teléfono etcétera y ojo si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir ahí ustedes pongan al INAI al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ahí nada más pongan el INAI en vez de el Info Ciudad de México ustedes pongan el INAI esto es importantísimo deben de ponerlo ya les he dicho si alguna persona quisiera ejercer sus derechos si considera perdón que no pudieron ejercer sus derechos ARCO con ustedes podría acudir ante el INAI y eventualmente denunciar denunciar a la IAP porque no no protegieron sus datos personales ya el INAI investigaría y diría ok efectivamente esta institución de asistencia privada no protegió los datos personales o si lo hizo déjenme ver creo que tengo aquí otra participación si ya no ya no tengo participaciones bien nos quedan siete minutos me gustaría escucharlo si tienen alguna otra pregunta duda o comentario en relación a todos estos temas que hemos estado viendo la verdad es que este tema es amplísimo da para muchísimo de verdad para mucho el tiempo es limitado pero bueno me gustaría escucharlos en esta parte final o leerlos una duda hola ¿cómo te llamas? Alejandro hola Alejandro oye ¿qué sucede cuando voy a intentar explicarlo lo más sencillo por el tiempo y para ser concreto digamos que yo soy una IAP que trabaja con una cierta población ¿no? esta población me firmó el aviso de privacidad porque yo voy a usar sus datos por cuestiones de procuración de fondos también redes sociales ¿no? toda esta cuestión que una IAP necesita para que responde ¿no? ¿qué sucede si yo voy a cambiar de IAP por decirlo así voy a seguir trabajando con la misma población pero voy a cambiar de IAP para darles el mismo servicio porque digamos que teníamos dos IAP que hacían casi lo mismo y ahora nada más va a quedar una y entonces ¿ahí cómo sería? o sea si yo hago ese movimiento tendrían que volver a firmar el aviso de privacidad con la nueva asociación con la que van a trabajar considerando que se trata de una persona moral de derecho privado distinto si son diferentes IAP porque podría ser que cambie el responsable el responsable en términos genéricos es la IAP pero de manera operativa puede ser alguna persona distinta al ser una IAP distinta entonces si la otra IAP si la primer IAP deja de existir entonces ya no es yo ya no puedo exigirle a la IAP que ya no existe que proteja mis datos personales en ese caso sí tendrías que actualizar el nombre de la nueva IAP porque la otra como le exijo a una IAP que ya no existe que proteja mis datos personales solamente se lo puedo exigir a la IAP que de manera efectiva y actual está dándole tratamiento a mis datos personales y que por lo tanto tiene el deber de protegerlos entonces sí la respuesta es sí actualiza el aviso de privacidad cuando y bueno esa pregunta me lleva a otro concepto rápidamente se los comento cuando es materialmente imposible o existe o exige esfuerzos y recursos grandes el poder dar a conocer a todas las personas asistidas el aviso de privacidad lo que se hace es acciones alternativas esto es publicar el aviso de privacidad o bien los cambios en el aviso de privacidad en medios de comunicación masivos y accesibles por ejemplo publicar el aviso de privacidad o los cambios en el aviso de privacidad en tu página de internet por ejemplo es una manera en que tú puedes hacerlo y dar a conocer a las personas que tienes un aviso de privacidad si no lo tenías lo cual sería incorrecto pero bueno suponiendo que alguna IAP no lo tenía bueno pues de repente lo genera pues dalo a conocer de manera masiva en tu portal imprime carteles y pégalos en tu IAP en tus oficinas en diversos lugares pégalos etcétera para dar a conocer a las personas tú los cambios en tu aviso de privacidad o bien que lo acabas de generar pero en el caso concreto que me acabas de decir la respuesta es sí tienes que actualizar los avisos de privacidad alguna otra persona compañero de nada de nada alguien más que desee participar aquí en el chat ya no tengo a nadie o si no es una pregunta algún comentario general que pueda ser de utilidad para todos los demás recuerden que la pregunta que uno hace nos sirve a todos yo tengo una última pregunta Paulina supongamos que ya tienes mi aviso de privacidad ayer Paulina ayer no estuviste ¿verdad? no Paulina ayer les preguntaba si la voz era un dato personal te lo pregunto a ti rápidamente ¿la voz es un dato personal? sí me has identificado por supuesto y ya lo comprobamos sí Paulina por supuesto la voz es un dato personal las inflexiones el tipo la velocidad el volumen todo eso es un dato personal por supuesto te hace identificable adelante Paulina con todo gusto te escucho suponiendo que ya está mi aviso de privacidad bien hecho ¿no? por ejemplo nosotros tenemos el aviso de privacidad luego tenemos un aviso de privacidad simplificado y un aviso de privacidad corto como el corto es para efecto de que nos lo firmen porque en el aviso de privacidad completo no hay espacio para firmar es en el corto donde pide que lo firmen ¿qué datos debe de sí o sí llevar el aviso de privacidad simplificado y el corto? o sea ¿qué se puede quitar? yo te recomiendo que utilices solamente el simplificado porque el simplificado ya está resumiendo si lo ves en pantalla Paulina y los demás si lo ven ahí está ahí está ¿lo ven? sí ahí está solamente aparece el nombre de quien está recabando los datos en este caso su IAP esto de sistema de datos personales no le hagan caso nada más pongan el nombre de quien está recabando los cuales los protege la propia IAP la finalidad del mismo si se fijan aquí aquí no se está poniendo en extenso el tipo de datos recabados nada más están poniendo la finalidad para la cual van a recabar y están poniendo a quien van a transmitir las transferencias probables y donde puedes ejercer tus derechos ARCO en la propia institución en este caso la IAP y donde puedes consultar el aviso de privacidad integral esos son los elementos lo que yo voy a hacer es darle toda esta información a la compañera Ruth y al compañero Adán para que a través de ellos gracias Ruth para que a través de ellos puedan ustedes les voy a pasar estos ejemplos para que ustedes puedan acceder a ellos la presentación ya está y les voy a pasar también la presentación de ayer y de todas maneras ante cualquier duda ya tienen mi correo electrónico de trabajo es un dato personal de carácter laboral pero como yo soy servidor público pues es público o no Ruth eso nos pasa son públicos entonces ya lo tienen y ante cualquier duda no duden en escribir y pues ahí estamos a sus órdenes Paulina y todos los demás compañeros déjenme ver aquí tengo rápidamente tres Carlos sí gracias lo podría mandar por correo sí claro que sí Ruth no sé si quisieras comentarles algo por mi parte yo le agradezco muchísimo su participación esto da para mucho 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 más pero bueno tratamos de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos y con el tiempo que hemos dispuesto muchas gracias de verdad por su participación a mí me pone muy contento esto me gusta mucho estos cursos tener contacto directamente con las YAPES me agrada mucho y antes de la pandemia íbamos a las instituciones de asistencia privada y dábamos estas pláticas con todos ahí las autoridades los enfermeros cuidadores con todo mundo y la verdad es que era riquísimo hacer eso espero que la pandemia nos lo permita hacer eventualmente en algún momento pero bueno muchas gracias Ruth no sé si quieras comentarle Sara maestro gracias si ya no tienen más dudas o comentarios agradecemos a todas y todos por participar en esta actividad y al maestro Arturo por compartirnos la información los invitamos a participar en las siguientes sesiones de formación y desarrollo y no olviden contestar el cuestionario de satisfacción es uno de los requisitos para poderles enviar su constancia se los voy a pasar por el chat para que lo tengan a la mano ya lo tienen ahí que tengan buena tarde de todas y todos gracias gracias Arturo por toda tu asesoría a sus órdenes qué gusto qué gusto haber platicado con ustedes muchas gracias muchas gracias Arturo gracias gracias a ustedes espero que algún día nos veamos cuando la pandemia lo permita y algún correo de contacto para poder platicar contigo algunas dudas más específicas ya se los puse en el chat se los vuelvo a poner ahorita lo checo no no te lo pongo de nuevo es arturo.jaime arroba hab.cdmx.gov.mx ahí está muchas gracias este es nuestro nuevo correo que estamos estrenando bien gracias buen fin de semana igual cuídense mucho disfruten su fin de semana descansen gracias Fernanda muchas gracias Fernanda cuídate